De acuerdo con la Autoridad Nacional de Administración de Desastres, Sindh es la provincia más afectada y la que registró mayor cantidad de víctimas fatales, así como los mayores daños materiales a causa de las inundaciones. La provincia sudoriental está experimentando inundaciones sin precedentes, y de acuerdo con el gobierno, más del 90% de la tierra se encuentra ahora bajo el agua. En la aldea Momand Baksh, los campesinos perdieron una valiosa cosecha, residentes de la zona han tenido que observar con desesperación cómo el agua se llevaba el fruto de su esfuerzo. Intensas lluvias se mantuvieron por dos días. Esperábamos que pare, pero para entonces se desbordó el río Indus y el agua inundó nuestros campos. Estamos aislados de la ciudad, nuestros animales fueron barridos por las lluvias, toda nuestra cosecha fue destruida. Es nuestra única fuente de subsistencia. Se perdieron casi un millón de cabezas de ganado alrededor del país. La mayor parte de Sin, que es la segunda provincia más poblada de Pakistán, fue declarada golpeada por la catástrofe. Residentes locales indicaron que han estado esperando la llegada de asistencia por más de dos meses. Este lugar fue devastado por inundaciones tres veces desde 2010. Cada año el gobierno promete enviar ayuda, pero han pasado ya muchos días y no vemos botes, ni comida, ni siquiera tiendas. Sin se prepara, porque lo peor está aún por llegar. Oficiales indicaron que las inundaciones al norte del país han desbordado los ríos y se dirigen hacia las zonas bajas, donde amenazan a millones. Este año las inundaciones han sido devastadoras y el impacto podrá ser medido únicamente cuando el agua empiece a retroceder. CGTN en Español